Buenas tardes, bienvenido a EWITV en este martes 6 de octubre en el que se confirma que los resultados de las pruebas de ADN practicadas a los restos localizadas en el operativo conjunto del ejército policía estatal y PGR en la zona serrana de Sonora dieron positivo a las muestras de los familiares de tres policías y tres civiles privados de su libertad en Rosario Tezopaco durante la madrugada del 15 de septiembre pasado. Se trata del jefe de grupo de la policía estatal investigadora Ramón Untamucha Ramírez. El agente de la API también José Ángel Pérez Tadeo, el agente de la policía estatal de seguridad pública José Antonio Leiva Anderson así como de sus hermanos Leslie y Jorge y el civil Ariel Palomares Ruiz mientras las autoridades continúan los operativos de detención de todos los involucrados en este secuestro y homicidio. Un déficit por 78 millones 937 mil pesos del plan Sonora Proyecta correspondiente a obras que se presupuestaron pero no se proyectaron reveló el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano José Inés Palafox Núñez quien detalló que sobre el PSP se encontraron programadas 172 obras de las cuales 72 han sido terminadas 44 están en proceso, una suspendida temporalmente y 55 canceladas. En lo general el plan Sonora Proyecta con información que cuenta SIDUR es total de las 117 obras que se aplicaron, que se realizaron sumó un total de más de 4.700 millones se ha ejercido 4.000 millones y por ejercer faltarían 633 millones esto es por información financiera que disponemos por la mezcla de recursos federales y estatales en sí, esta evidencia nos hace sentir claro que hay un déficit de 78, casi más de 78 millones de pesos son obras que se proyectaron sin estar presupuestadas En ese sentido el gobernador Guillermo Padre Celías aseguró que no se protegerá a ningún funcionario de la pasada administración al que se le comprueben irregularidades en el manejo de recursos Por eso he sido muy puntual en la etapa en la que vamos Claro, claro que yo quisiera ahorita firmarte muchas cosas que yo veo y que creo que deben de ser pero obviamente no quiero meter esa irregularidad pero te aseguro que le voy a dar y le he dado instrucciones a todo el gabinete que se apliquen y hagan lo que corresponda a la ley y quien ha lesionado y le ha faltado a los honorenses el respeto Dijo también que en sintonía con las medidas de austeridad del gobierno federal se eliminaría una secretaría del gabinete estatal Vamos a ser también corresponsables a las medidas que se están tomando a nivel nacional Vamos y le hemos pedido al señor Contralor del Estado que nos presente un proyecto y un programa donde sin dejar la responsabilidad de auditar la deficiencia de los ciudadanos eliminemos una secretaría Posterior a su conferencia de prensa el gobernador Guillermo Padres Elías se reunió con los 72 alcaldes de Sonora El gobernador Guillermo Padres Elías se reunió esta mañana con los 72 alcaldes de los municipios de Sonora en donde se plantearon temas como seguridad pública, austeridad en el gobierno así como apoyo económico El gobernador detalló que se asentó la coordinación en todos los sentidos con lo que se reitera su intención por encabezar un gobierno municipalista Momentos después los alcaldes de Navojoa, Nogales y Benito Juárez ofrecieron una rueda de prensa en donde informaron que la primera reunión con el mandatario sonorense dejó en claro que durante su administración no importarán los colores ni las siglas del partido José Abraham Mendívil López, presidente municipal de Navojoa comentó que una de las peticiones hechas a Padres Elías fue la creación de un fondo similar al Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden pero que se haga en el Estado de Sonora para cuando ocurran fenómenos meteorológicos los recursos económicos lleguen de manera inmediata La posibilidad de crear un fonden estatal porque ya muchos municipios en el Estado tenemos la presencia muy recurrente de los fenómenos naturales huracanes, ciclones y tormentas con mucha agua creemos que el gobierno del Estado y el fondo que construyamos todos puede darnos un apoyo para entrarle de una manera más directa a esto Por su parte, el alcalde de Nogales, José Ángel Hernández Barajas informó que su petición fue de 100 elementos extras de la policía estatal para brindarle más seguridad a los nogalenses Por último, Manuel Bustamante, alcalde de Benito Juárez dijo que el principal problema en su comunidad es la falta de industria lo que ocasiona una baja en los empleos a lo cual, Guillermo Padres Elías le reiteró un apoyo para los municipios del sur del Estado Para EWITB, Natalia de la Rosa Que el par vial que se construye por la calle Pino Suárez en Hermosillo obra del plan Sonora Proyecta no era prioridad, consideró el alcalde Javier Gándara Magaña El par vial que se construye en la calle Pino Suárez no era una prioridad, consideró el alcalde Javier Gándara Magaña quien comentó que si hubiera sido su decisión dicha construcción hubiera canalizado sus recursos mejor a pavimentar y mejorar el camino del CERI El presidente municipal de Hermosillo dijo que ya se convocó a los constructores para conocer cuándo se termina la obra y ellos informaron que esperan concluir a finales de octubre o principios de noviembre Con imágenes de Benjamín Urias para EWITB, Alejandra Grijalva El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al presidente Felipe Calderón a instrumentar vía la Secretaría de Salud una campaña de vacunación entre todos los alumnos y maestros del país contra el virus de la influenza AH1N1 asimismo aplicar vacunas entre todos los docentes y trabajadores administrativos con el propósito de prevenir el contagio en escuelas y centros de trabajo del sector El presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita afirmó que durante las precampañas de los partidos políticos no hubo dinero ilícito o proveniente del narcotráfico además de que las irregularidades detectadas en sus informes 2008-2009 no pusieron en riesgo la equidad de la pasada contienda electoral Ford México anunció la reapertura de su planta de Cautitlán, Estado de México para el primer cuatrimestre del 2010 con la incorporación de casi 2.000 nuevos empleados que producirán el nuevo Ford Fiesta 2011 El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, insinuó ayer que si se garantizan las elecciones de noviembre próximo y si se pone fin a la crisis que vive el país mediante el diálogo está dispuesto a renunciar al poder Sobre la restitución del depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya Micheletti declaró que lo primero que se busca es garantizar la celebración de elecciones el 29 de noviembre y que sean transparentes, masivas y una fiesta cívica El chino-británico Charles Cao y los estadounidenses Willard Boyle y George Smith ganaron el premio Nobel de Física 2009 por dos logros que ayudaron a establecer las bases de la intercomunicación de las sociedades contemporáneas anunció la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo Cao recibió el premio por avances revolucionarios relacionados con la transmisión de luz en fibras ópticas de comunicación que permite una comunicación veloz a su vez Boyle y Smith fueron galardonados por haber inventado un circuito semiconductor de imagen el sensor CCD que forma parte entre otros de las máquinas fotográficas digitales Para el técnico de la selección mexicana Javier Aguirre lo más importante en el duelo contra El Salvador es ganar y lograr el lanceado boleto al mundial de Sudáfrica 2010 luego de que algunos jugadores del tri mencionaron que se debía pasar por encima del conjunto centroamericano Brett Favre, el veterano mariscal de campo de los vikingos de Minnesota aseguró que le resulta una experiencia única haber jugado contra los empacadores de Green Bay el equipo que lo hizo famoso y además haberle ganado con marcador 30-23 La coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe denunció ante la PGR a quien o quienes resulten responsables por los probables delitos de apología de la prostitución infantil y corrupción de menores ante la pretensión del gobierno de Puebla de llevar a la pantalla la novela de Gabriel García Márquez Memorias de mis putas tristes Teresa Ulloa Cioarris directora regional de la organización que agrupa a 300 organizaciones no gubernamentales de 25 países sostuvo que la pretensión de llevar al cine la novela del premio Nobel glorifica la pedofilia y la pederastía y al masificar el mensaje las naturaliza o normaliza y pone en grave riesgo a las mujeres y niñas de nuestros pueblos Panda y Patti Cantú obtuvieron el lunes las dos distinciones regionales de los premios MTV Latinoamérica durante una ceremonia en la Ciudad de México Panda ganó el premio como mejor artista de la región norte mientras que Cantú se llevó el galardón como mejor artista nuevo de la misma región Gracias por su atención Nos vemos mañana